La Facultad de Ciencias Humanas del 15º Fondo Interno de Filosofía le damos la bienvenida al señor José González de la Universidad Nacional a Distancia de España que viene a acompañarnos el día de hoy, es el docente que va a ser el cierre del retroconvertidor el profesor Luma, coordinador del programa y los ponentes que han venido a acompañarnos el día de hoy y asistentes, muchas gracias estudiantes por estar aquí con nosotros de la Universidad Metodista de Sao Paulo de la UNIFI, investigador UABC de Filosofía Latinoamericana y perteneciente al grupo del Núcleo de Filosofía Latinoamericana Hugo Matos Lebras ¿No tiene ese fin para que yo pueda andarme? ¿No? ¿No? Profesor Luma, acompáñanos como moderador de la mesa, por favor por eso tiene que pasar aquí Buenos días, muchas gracias por el invito es un honor estar aquí con vosotros el tema de mi ponencia es filosofía como compromiso y práxis de liberación por tanto tiene algunos presupuestos que me gustaría plantear un poco la filosofía de la liberación nace sobretudo contra las dictaduras militares en América Latina hubo otros movimientos de liberación como sociología de la liberación psicología de la liberación, pedagogía de la liberación, entre otros se inicias con Leopoldo Zé, Augusto Salazar Bondi y Enrique Dulce un poco más tarde pero ellos son los principales desarrolladores de esta filosofía este movimiento filosófico es un movimiento de una releitura de Marx pero también muy influenciado por algunos otros filósofos sobre todo Emmanuel Levinas Emmanuel Levinas es un judeo que habla en francés, que escribe en francés y su principal conceito es el conceito de autoridad el conceito de autoridad es la base de la filosofía latinoamericana o de liberación entonces estos presupuestos son sobretudo la materialidad histórica de Marx el conceito de autoridad de Emmanuel Levinas también un poco la fenomenología, el existencialismo por tanto es de eso que quería hablar un poco y cómo Leopoldo Zé y Enrique Dulce conceben la filosofía como compromiso y práctica de liberación Leopoldo Zé en 1952 escribe la filosofía como compromiso y otros ensayos es un texto muy bello que tiene varios ensayos que marcan sobretudo la ponencia de Leopoldo Zé por la filosofía de la liberación esto desarrolla un concepto de compromiso muy peculiar es sobre eso que voy a hablar ahora para desarrollar su conceito ellos parten sobretudo sí, parten sobretudo de Sócrates para ellos Sócrates es uno que puede ser considerado como un ejemplo de compromiso filosófico con su polis pero no solo Sócrates también Platón y Aristóteles pero hubo una mudanza, un cambio cuando analizamos por este vies la filosofía moderna entonces voy a hablar un poco de eso la primera cosa que le puedo hacer perdón, a mí eso me quedó un poco difícil porque tenía preparado un trejo de video un video sobre la capoeira en Brasil ahora que esto tiene a ver en Brasil tenemos un núcleo en Salvador, Bahía que hace filosofía a partir de la capoeira la capoeira es una danza angolona creo que todos los otros conocen normalmente vista como algo fantasioso o otra cosa pero es una danza que en sí misma detiene todos los principales conceitos o todos los principales características de etos angolano la danza de la capoeira por ejemplo trae contigo, si, tras contigo lo oculta a los ancestrales trae contigo lo principio de solidaridad no sé si percebiste pero en la danza de la capoeira los otros no le tocan no pueden tocar cuando se toca para la danza y inicia de nuevo lo toco es un acidente por respecto a otro entonces para decir Leopoldozea habla justamente disso algunos tipos de filosofía que partan de las culturas populares y con ellas permanece comprometidas este compromiso portanto tiene algunas peculiaridades la primera de ellas la primera de ellas es el compromiso histórico todos nosotros nacimos en una determinada época en una determinada cultura con un determinado histórico que no es nuestro nosotros no escolhemos nacer allí en aquel pueblo en aquella cultura en aquella clase social pero por tenemos nacido allí nosotros tenemos por deber humano asumirnos como miembros de esta cultura el primer compromiso portanto que ha surgido la necesidad del primer compromiso es compromiso histórico que es asumir lo pasado de su pueblo como su y desarrollar a partir de él algunos problemas y caminos de soluciones para estos problemas de aquella cultura por tanto el compromiso histórico es asumirse como pertenente a aquella cultura ¿todo bien? la segunda característica del compromiso de la filosofía para Leopoldo Zéa es la encarnación en la filosofía de elementos culturales de su pueblo lo primero lo primero elemento de encarnación en la filosofía es justamente justamente lo pertenecimiento a una clase social lo pertenecimiento a un género a una etnia a una cultura leopoldo Zéa separa muy bien dos luchas una lucha vertical que es justamente la lucha de la clase social a la que pertenece la otra es un compromiso o una vertente una lucha horizontal esta lucha es justamente con los géneros oprimidos con las etnias oprimidas donde entran los pueblos indígenas los pueblos originarios también con su cultura etcétera perceban que esta lectura es una lectura para algunos sobre todo los dogmáticos marxistas es una lectura que es reformadora de marxismo porque incluyen distinguen los conceptos de clase de los conceptos de etnia género y cultura con peculiaridades a serem también abordadas por la filosofía por tanto cuando se dice equivocadamente que Leopoldo ha dicho que no hay filosofía latinoamericana no hay filosofía de liberación hay filosofía sin más es una visión equivocada porque lo que dice lo que ha dicho fue cuando uno en su filosofía assume estos compromisos se hace universal porque Sócrates por ejemplo ha asumido su compromiso con la política con la polis tanto que aceptó morir por la injusticia de la polis ateneense Platón asumió la asumió sobre todo la cultura griega clásica occidental perdón la cultura griega clásica como suya en su filosofía quiso salvar lo que estaba se perdiendo de esta cultura Aristóteles tuvo compromiso sobretudo con la filosofía griega de hacerla conocida mas también resgatála y sintetizála en sus obras entonces cuando uno hace compromiso con su historia y con su clase se hace universal por eso filosofía sin más y solo por eso entonces hay una incomprensión de Leopoldo y mi percepción que es justamente esa cuando se dice filosofía sin más es porque la filosofía se hace universal justamente cuando asume su compromiso histórico con su pueblo con su cultura con su clase social etcétera de Dios por la por la crencia sí pero también por la razón entonces de esas filosofías y solo por eso salva un gran un gran herencia de filosofía sobre todo árabe entonces se asumió un compromiso con filosofías neopristianas de su época Kant también asume su compromiso con los errores del dogmatismo y el asceticismo y con el compromiso de tu filosofía pretende crear una metafísica que repare los errores del asceticismo y del dogmatismo etcétera hay porén todavía otros que asume compromiso solo con una clase social y hace de esa clase social la pretensión universal por ejemplo Descartes asume compromiso claro con un hombre nuevo con un hombre que es lo burgués Descartes ha asumido ese compromiso él habla para éstas Marx ha asumido el compromiso solamente con la clase obrera y habla para él Sartre ha asumido el compromiso con los burgués Sartre es muy importante y Zé acepta muchas de sus ponencias y desarrolla bastante sobre él porque Sartre parte del presupuesto de que la burguesía se ha enterrado se ha acabado con sí con sí mismo sí entonces yo digo es necesario que la burguesía asuma sus errores históricos sí asuma la muerte de la clase de la burguesía y nace en cuanto individuo para los nuevos tempos no hay más clase burguesa para Sartre hay individuos burgueses que se comprometerán inclusive con las clases obreras a poder ayudarlas y a poder intentar disminuir la opresión de estas clases Sartre es increíble como en Brasil tanto Sartre como Descartes muchas veces hablábamos ahora poco Heidegger Heidegger es impresionante son asociados con humanismo o con algo para el ser humano universal Zé habla no asumir compromiso con clases específicas y portanto si asumir compromiso con la clase es en detrimento de otras eso es muy importante Zé entonces lo que lo que Zé propone para no hablarmos mucho yo quiero privilegiar después justamente tal vez las cuestiones que hagan o tal vez hablar un poco más de la felicidad y de la liberación la propuesta de Zé por tanto la filosofía como compromiso si es que la filosofía sea algo no no contenido una disciplina a ser estudiada no es posible hacer filosofía así la filosofía tiene que se tornar lo compromiso de uno con su de uno y por tanto una forma de vida los gregos lo que los modernos dicen por cuando uno que está en Colombo que está en Brasil assume compromiso como una clase ajena con problema ajeno si no está estudiando filosofía está estudiando ideología ideología o otra cosa que no filosofía no es posible hacer filosofía de problema ajeno no es posible entonces cuando estudia filosofía y es algo impresionante uno es capaz de crear sistemas éticos si crear conceptos éticos si pero no es capaz de relacionarse con la otra persona eso que hablas es muy interesante creo yo porque estábamos hablando ahora un poco de un ser si un marxista extremo si nos nos dice nos ayudó a leer marxismo de otra forma pero informó su esposa es importante hablar de Heidegger sin hablar de su adhesión a partir de nazi es un error es un error porque si yo assumo el compromiso de assumir la filosofía junto a ella junto a la filosofía que assumo y ir a ser filosófico hay que estar todo el contexto cultural histórico los compromisos asumidos de este filósofo no puedo dar clases de Marx de como su compromiso con su historia, con su cultura, etc. Hay, portanto, una otra cosa que yo gustaría de traer, este concepto de compromiso de Leopoldo Zé, para después pasar un poco para Henrique Dusso, que también contribuió con esta reflexión. Lo más importante para Leopoldo Zé, este compromiso, es justamente la noción de responsabilidad y consciencia de las situaciones concretas en que vives. Pero, tanto como Salazar Bondi y Henrique Dusso, desmistifican el concepto de individuo. ¿Qué es un individuo en la origen de la palabra? ¿Qué es un individuo? El individuo es uno que se mantiene solo, que no necesita de nada, ni de nadie, para nada. ¿Dónde está ese individuo? ¿No existe? ¿No existe? Todos nosotros nacemos de una mamá, ¿sí? Y a ella debemos nuestra vida en los primeros años todos de nuestra infancia. ¿Sí? ¿Qué es un individuo? No existe. Es una prestación moderna. ¿Sí? Hay sí sujetos, sujetos comunitarios. ¿Sí? Una cosa más que se desenvolve Zé, por tanto, a partir de esta desmistificación...